Música Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Misión DPS, el programa de reportajes de actualidad de DPS Televisión aquí en esta casa y en el que vamos a ofrecerles hoy la segunda fase del torneo de ajedrez de nuestro Instituto de Isla Laboral de La Laguna. Van a participar intercentros de nuestros alrededores de la zona y con la colaboración desinteresada también de la Residencia Escolar Pedro García Cabrera. ¿Se animan a venir con nosotros y a disfrutar de nuevo del ajedrez? Pues aquí estamos una vez más y aquí comienza nuestro reportaje. Música 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 Mira, si vemos a los chicos, por ejemplo, de la ESO, no paren en todo el día. Hay chicos, por ejemplo, que asisten y es el único ratito que lo veo concentrado en silencio. El resto prácticamente de las horas de clase lo ve despistado, saltando, brincando. Y son momentos que sirven para concentrarte y para ver lo que haces. Yo tengo que decirle a usted que yo también viví esa experiencia que en clase no hablaban mucho. Eso, claro, prefieren más jugar al ajedrez que a otra cosa. Ellos en el recreo, tenemos por ejemplo en el Oscar, vamos dos recreos. Entonces los chicos se apuntan, hacemos torneos y de ahí sacamos a los chicos que vienen y chicas que vienen para acá. Una de las luchas que quería comentarte era la participación de las chicas. Nos cuesta horrores traer chicas y ya hemos conseguido traer una. Nuestra intención es seguir, que las chicas vengan. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, hoy hay menos chicas, muchísimas menos chicas que chicos. Pero ya se ven chicas. Ya se van viendo mujeres porque es lo más importante. Y además, lo que nos comentaba Juan Carlos, que lo que él mismo decía, se distraen mucho los alumnos. Pero en el caso del alcalde Bernadé, ¿siguen atentos a tus explicaciones en clase o cómo va la cosa? Bueno, nosotros estamos en una primera fase y me imagino que Juan Carlos también, en la que el alcalde está instaurado como una actividad más dentro del recreo, que tenemos diferentes espacios de juego. Entonces los alumnos voluntariamente acceden a ese espacio y van tomando contacto con él. Y curiosamente lo que estabas diciendo, la mayoría de los alumnos que van son alumnos que puesta cierta inquietud y que ven en ese espacio un lugar donde puedan pensar un poco más. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos lo importante. A mí durante este año, por ejemplo, es que la renovación que se produce año tras año de los alumnos. El año pasado venía un grupo de gente y ese grupo no está porque se han incorporado alumnos de edades más tempranas. Es decir, nuestro espacio es un espacio retroalimentado de tal manera que vamos captando a los alumnos cuando entran y otros alumnos lo van dejando mientras otros se van incorporando. Ese es un poco el objetivo. Y el objetivo fundamental es aumentar el tiempo de trabajo en el centro. ¿Cuál es el problema? El problema es que creemos, pensamos, y vamos Juan Carlos, lo hemos hablado aquí muchos de nosotros, de que esta actividad debía estar implicada dentro del currículum de tal manera que facilitará un poco más el acceso a este tipo de actividad con un mayor tiempo para que se pueda interiorizar más todo lo que conlleva este trabajo. Porque en los recreos consideramos que es muy corto el tiempo para facilitar el aprendizaje. Mira, yo quiero comentarte una cosita. Nosotros con los de primero de la ESO tenemos un proyecto de ajedrez y todo el alumnado de primero de la ESO dura una hora a la semana, van rotando las distintas áreas y esa hora que le toca a tal profesor tiene la actividad de ajedrez. Está programada con una serie de sesiones que ellos tienen que hacer y de ahí vamos sacando chicos que se van entusiasmando y luego pasan a segundo. Es imposible hacerlo con todos los grupos, pero lo hacemos con primero de la ESO y yo creo que los resultados son bastante buenos. Bueno, es decir que Juan Carlos está más adelantado que nosotros de momento. Nosotros que tenemos el proyecto presentado, todos los años lo planteamos y ahora, bueno, lo que hacemos es que en determinadas materias que son notativas hay un grupo de alumnos que curiosamente coinciden con estos chicos que están viniendo aquí, que bueno, que pueden tener momentos puntuales. Nos gustaría, bueno, que esto fuese algo más periódico. Es decir, sabes que tal día de la semana, tal hora, vamos a la sala y trabajamos allí, ¿no? Lo dedicáis los viernes, ¿no? No, todos los recreos y alguna hora puntual en medio de la semana. Seguimos con más entrevistas aquí en nuestro reportaje de emisión de EPS. Fíjate, fíjalos qué completito se nos presenta. Hoy está aquí, está con nosotros en estos momentos, Sandro Fernández, alumno de Elías Óscar Domínguez de Tacomonte. Buenos días. Buenos días. También me acompaña Javier Hernández, de Elías Benito Pérez Armas, profesor. Buenos días. Hola, buenos días. Y también una de las alumnas de ese instituto, El Benito Pérez Armas, Ariadna de León. ¿Qué tal? Bien. Bienvenida. Bienvenidos a Misión de EPS a todos y sobre todo. Contadme un poquito esta experiencia del torneo de ajedrez. Es un torneo que, bueno, la convivencia aquí manda, ¿verdad, Javier? Sí, por parte del Benito Pérez Armas siempre nos gusta acudir al intercentro de ajedrez porque los alumnos, pues entre ellos, digamos que interactúan y manejan una herramienta educativa que es fundamental. Considero actualmente que puede ser el ajedrez para lo que es el desarrollo de muchas habilidades. Bueno, ¿y cómo va ese ranking de partidas? Sandro Fernández, que eres alumno, y me ha dicho un pajarito que eres muy bueno jugando al ajedrez. ¿Cómo llevas tu ronda de hoy? La llevo bien. Estoy en la primera mes, en la mesa número 7. Tres victorias de cinco, una derrota, pero ya tenemos la media y sí, juego bastante bien al ajedrez y hemos ganado en el campeonato del instituto, de mi instituto solo, dos años consecutivos el trofeo de mi instituto. O sea, tres victorias de cinco, me estás haciendo en el día de hoy. En el día de hoy, en la anterior competición, cuatro victorias de cinco. Y a Diana de León, rapidito, que se nos tiene que ir a jugar. A ver, cuéntanos tu experiencia aquí en el torneo. Está bastante bien. De cuatro partidas llevo tres ganadas y una perdida y son bastante buenos los ataques. Bueno, pues enhorabuena. Te dejamos que vayas a seguir jugando y nosotros seguimos con la entrevista. Bueno, la experiencia, muy felices. ¿Cuántos años habéis participando? Nuestro centro, el Benito Pérez Armas, lleva, pues, creo que este es el quinto o sexto año. Y nos parece una buena experiencia venir con los alumnos aquí. Y después, seguimos contigo, Sandro. Tiene que ir a jugar, ¿verdad? Vale, pues, en lo que, una última pregunta, mensaje para todos los que nos están viendo desde casa, del ajedrez, por ejemplo. Incúlcales a jugar. Bueno, que es bueno jugar al ajedrez, no solo por las capacidades que bien ha dicho el profesor que tiene, sino que es entretenido, divierte y ha de tener un campo visual para percibir las cosas. Además, se conoce gente de diferentes institutos y está bastante bien. Bueno, pues, Sandro, te tenemos que dejar que juegues un ratito más, que todavía te queda juego por delante y a ver si conseguís alguna victoria más. Lo he dicho, mucha suerte. Ha sido un placer. Muchas gracias. Señoras y señores, así con esta energía de todos nuestros queridísimos jugadores del torneo de ajedrez, vamos a terminar nuestro reportaje desde este maravilloso jardín del ISLA Laboral de la Laguna y también, como no, de la Residencia Escolar, Pedro García Cabrera. Sean felices y en el próximo reportaje nos veremos el próximo sábado, ya saben, a partir de las 8 de la tarde. Si eres tonto, como yo no...